La Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla, en 40 años, ha buscado estar a la vanguardia, contando con los mejores médicos especialistas, reconocidos tanto en México como en el extranjero. Nos hemos especializado en los últimos procedimientos de cirugía cosmética para hombres y mujeres, como el láser facial para borrar arrugas, el láser quirúrgico, cirugía endoscópica facial y corporal de mínima invasión, aumento de senos, liposelección, láser lipólisis, microinjerto de cabello, láser de depilación, las radiofrecuencias, axin y dermash y, por supuesto, el novedoso tratamiento Ultrashape para la remoción de grasa sin cirugía. Nuestra calidad la respalda el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. Se sentirá mejor después de su rejuvenecimiento en la Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla. La Clínica Dermatológica